Ahí usted se sienta aquí, el otro se sienta allá, el otro se sienta allá, comparte, pero a distancia, porque es nuestra responsabilidad guardar las normas. Entonces nosotros le invitamos a eso. Señores, la obediencia prolonga la vida. Es algo que siempre, siempre he tenido en la cabeza. La obediencia prolonga la vida. En el día de hoy nos llega esta información donde el presidente Abinader nos asegura que todo funcionario que no declaró a tiempo su declaración jurada de bienes, que no la presentó, será suspendido de sus funciones. El que no declare será suspendido, expresó Luis Abinader. Dijo que todo funcionario que no haya preentregado, como ya hemos dicho, la declaración jurada de bienes ante el vencimiento de la prórroga otorgada por la Cámara de Cuentas, serán suspendidos. Esta declaración del manatario se realizaron luego de que el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, afirmara el pasado lunes que la mitad de los servidores públicos actuales y de la pasada administración no habían presentado la documentación requerida. Vean lo que hemos dicho. Los dominicanos no queremos cumplir normas. Si la norma es usted presentar su declaración jurada de bienes. Al momento de usted tomar posesión en un cargo público, tiene hasta 30 días para presentarla. Hermano, si usted sabe que esas son las normas, ¿por qué usted no la cumple? Le dan prórroga y aún continúa violando. Nosotros hicimos un análisis aquí importantísimo al respecto. Y tanto lo de la pasada administración como lo de la presente administración deben de presentar su declaración jurada de bienes, que es un inventario de bienes, que es un inventario de bienes, que es un inventario de todos sus activos y sus pasivos, de todo lo que tienen y lo que deben. Para ser relacionada a la hora cuando entregan la posición, ver si se ha aumentado grandemente la. Los bienes de esa persona. Entonces, si esa es la norma, señores, vamos a cumplirla, vamos a cumplirla. No podemos seguir viviendo con esa incivilización. Este es un anuncio que siempre se hace, pero todavía soy de los que creo que es la primera vez que se van a tomar medidas serias. Aunque sean selectivas, que se tomen, que es lo importante, porque ya está bueno. Ya está bueno de usted ver un individuo que entra al servicio público, que se caracteriza por no pagar frecuentemente, con sueldos muy bajos, y sale de ahí millonario, entonces tenemos que comenzar a poner los objetivos y la puerta de entrada de esa corrupción debe ser necesariamente la presentación de esa declaración jurada de bienes. Y ahora vamos a ver si es verdad que ese ministerio público que se ha elegido, vamos a ver ahora, y si esa cámara de cuentas que tenemos tiene verdaderamente independencia. Para que todo funcionario público que haya incumplido las normas, sea remitido al Poder Ejecutivo, y de inmediato el Poder Ejecutivo tome las sanciones disciplinarias que lo contempla la propia ley, al funcionario saliente se le penalizará hasta con privación de libertad, e incautación de bienes, porque se va a presumir inmediatamente con ilícitos. Eso lo dice la ley, no lo estamos diciendo nosotros, lo dice la ley claramente lo que tiene que hacer. Está estipulado lo que tiene que hacer, y esperamos que el Presidente de la República tenga el suficiente control y ponga un ejemplo. Y estoy seguro que si lo hace, mínimo 15 puntos, aumenta su simpatía. Y no es que trabaje para las encuestas, para la cosmiatría, pero el Presidente Abinader necesita fortalecer su liderazgo. Necesita fortalecer su liderazgo. Y la República Dominicana necesita que Luis Abinader fortalezca su liderazgo interno. Lo necesita, porque nadie puede dirigir lo que no puede controlar. Y el Presidente necesita tomar control de su gobierno. Ahí está embalantonada la directora del Conseguro, Josefa Castillo. Ella quiere que esa curul se le entregue a su hijo. Señores, si la persona ha muerto, es bueno que se haga por sentimentalismo. Por descendencia, por condescendencia familiar, para amortiguar el tema financiero de la muerte de quien sustentaba a la familia, eso se estira. En el caso de Darío Gómez, pues, pusieron su hermana. Eso se estira, eso es válido. Y hasta ahí lo entendemos. Pero si usted ocupa una curul, una posición en otro estamento del Estado, yo no voy a querer también quedar con los beneficios de la Diputación, porque hay otros compañeros ahí que necesitan ascender, que necesitan espacio. Entonces, no vamos a seguir predicando la moral en calzoncillo. Entonces, entiendo, entiendo, que Luis Abinader en esta oportunidad va a poner un ejemplo. Lo va a poner. Yo quisiera que fuera mañana que comenzara a destituir a Josefa Castillo. Destituirla. Queda destituida de la Superintendencia de Seguros. Eso es falto. Usted es diputada y no ha presentado su renuncia a la Diputación. Debe presentarla y permitir que sea nuestro organismo correspondiente quienes decidan quién debe sustituirla a usted, no usted. Igual en el caso, por ejemplo, de aquí, que nosotros hemos apostado a Gorina, que fue la más votada, de la más votada dentro del PRM, dentro de los no electos. Entonces, vamos a poder decir las cosas como son, tal y como lo dice el programa. Queremos el cambio. Yo mismo, aunque voté por el Partido de la Liberación Dominicana, como ustedes lo saben, y soy pelea de isla, yo mismo quiero un cambio. Yo quiero que las cosas sean diferentes. Porque mi país necesita exigenarse, ser guiado de una manera decente, transparente, que los políticos se encarguen de cumplir lo que ellos han prometido. Si el PRM prometió cambio, vamos a darle cambio a este pueblo. El que no presentó la Declaración Jurada de Bienes, que sea sancionado drásticamente, que se ponga un ejemplo, que se sientan precedentes, que se creen jurisprudencia, pero que se actúe ya. La carta está sobre la mesa. La suerte está hecha. El que no presentó Declaración Jurada de Bienes, ha desafiado el poder, ha desafiado el presidente. Y ante un desafío, se impone el principio de autoridad, o de lo contrario, quedaría en crisis, quedaría en trajillo. No estamos desafiando. Están desafiando los que no presentaron Declaración Jurada de Bienes, que deben ser sustituidos. Hizo facto, inmediatamente deben ser sustituidos. Y los que salieron y no la han presentado, contra ellos debe pesar inmediatamente una persecución, tal y como lo dice la ley. Incautación de sus bienes, que se presume de inmediato. Son indícitos y hasta la presión si es necesario. Pero ya está bueno. Ya está bueno de que esto sea así. Y que todo el tiempo, pues, se viva diciendo que se va a hacer y que no se haga. Esperamos que se haga esta vez. Créanme, esperamos que se haga. Un aplauso para el gobierno. Para el presidente Luis Abinano. Yo lo voy a dar. Con toda responsabilidad. Y sé que mis compañeritos del PLD estarán haciendo bendita. Porque lo bueno del gobierno hay que callárselo. Solo futillar con lo malo. Yo no voy a caer en este espacio. Yo no voy a caer en este. Y el gobierno ha hecho algo. Que yo lo comenté hace muchos años en la Pastoral Juvenil de la Parroquia María María de la Iglesia. El secuestro de la historia de la República Dominicana. Lo llamé esa vez. En unos ensayos que yo escribía que se llamaban Cruda Realidad. Están por ahí en una mascota que se ha calcomida por los ratones porque nunca nos hemos empeñado en publicar. Y nosotros hablábamos del secuestro en otro momento del secuestro de la personalidad. También llamábamos del secuestro de la historia. Hoy el presidente Luis Abinader entrega los documentos confidenciales de 1930 al 1966 al Archivo General de la Nación. Esto para mí es un paso trascendental. porque ese archivo confidencial tiene muchas informaciones que deben estar al alcance de los investigadores, que debe estar al alcance del pueblo que se interese como yo si Dios quiere tengo que ver de qué manera me ejerce un horario donde yo pueda ir al Archivo General de la Nación y tener acceso a esos documentos. Ojalá que esos documentos los suban a la web. ojalá porque aquí hay una mordaza. Recuérdense que tal y como lo dijimos en un panel que hiciéramos con el maestro Roberto Santos Hernández y Guille Fernández este es un país que ha vivido con una historia secuestrada. en ese momento dije sesgada por asuntos diplomáticos de conversación pero hoy reitero o retomo el tema y hablo de secuestro porque ese archivo de 1930 a 1966 que estaba ahí guardado contó con la complicidad de inicio de el doctor Joaquín Palaguero. Este es el neotrujillismo enclavado en el Palacio Nacional pero ese secuestro contó con la complicidad de Leónel Fernández Reina mi ex líder la persona que admiré y que retiré mi admiración en el momento mismo que comenzó a apostar a la ignorancia de la República Dominicana en ese mismo instante fue en el 2007 que yo le retiré el apoyo del doctor Leónel Fernández no fue en el 2012 como muchos compañeros fue en el 2007 que en el 2008 yo no fui a las urnas y no voté y no voté porque a mí mismo me dijo el presidente Fernández cuando me dio la mano tenemos que trabajar para el Congreso porque un presidente sin Congreso compañero es como una pata que le falta a una mesa que le faltan patas en la casa de la maestra Lucelene Plante en un saludo y le pusimos el Congreso en las manos en el 2006 y apostábamos a una transformación ¿y cuál fue la transformación? de que los compañeros que eran directores regionales y provinciales de instituciones se quedaron con sus direcciones provinciales y también se fueron al ayuntamiento a ocupar sus puestos y tenían tres y cuatro ingresos a eso nosotros apostamos al parecer y vimos un gobierno que se negó a dar el 4% del sistema educativo de la República Dominicana desde ese momento yo digo no puedo estar apoyando a quien le da la espalda al desarrollo de mi país y sumado o sumado a esto el maltrato político que se nos dio le retiramos el apoyo sencillamente y no fuimos a las urnas en el 2008 y cabe recordar que nos negamos en más de una ocasión en presentar al presidente Fernández nos negamos en más de una ocasión a ser maestro de ceremonias del presidente Fernández y eso fue la luz de todo el mundo y hay grabaciones ahí donde nos negamos si nos tenemos que volver a negar cuenten y digan que nos negaremos como nos hemos negado a ser maestro de ceremonia de muchas actividades de mi partido de la liberación dominicana por no estar de acuerdo con el manejo porque nosotros trabajamos con una verticalidad y ese secuestro de la historia de la historia de la historia